Buenas noches, bienvenidos a todos. Creo que hay muchas personas que están por primera vez en Nueva Acrópolis, a otros los veo ya por segunda, tercera, décima vez en algunos. Sean todos bienvenidos. El tema, como decía Diego, que nos trae esta noche definitivamente es algo que le interesa a cualquier ser humano. El tema de conocerse a sí mismo, el tema de la fortaleza interior y en la segunda parte que vamos a escuchar sobre la espiritualidad, pues todo eso es siempre una búsqueda interior, es siempre una búsqueda de cualquier ser humano. Ahora en este pleno siglo XXI, antes, en la época antigua y quizás en el futuro, los seres humanos siempre van a tener una vocación de buscar algo más. Y creo que por eso estamos acá todos, porque estoy muy seguro que cada uno de ustedes tiene un trabajo, estudia, de repente tiene familia y tiene miles de ocupaciones que probablemente nos consumen, no es cierto, día a día, muchas horas, muchos pensamientos, muchas emociones y aún así, con tanto gasto, con tanto cansancio, con tanta energía puesta en ello, al ser humano le queda un espacio para pensar en estas cosas que tienen que ver con un poquito más del sentido profundo de la vida. Y eso es muy bueno, porque finalmente, como solemos decir aquí en Nueva Acrópolis, eso es lo que nos hace seres humanos. Hoy por hoy, que está muy de moda la inteligencia artificial, de qué nos diferenciamos con una máquina, con un animal, incluso con una planta que es capaz de evolucionar, con la posibilidad de pensar sobre la vida, con la posibilidad de preguntarnos cuál es el sentido de la existencia, con la posibilidad de preguntarnos para qué hemos venido al mundo. Eso, vuelvo a repetir, es lo que nos hace seres humanos. Y lo que nos toca hacer en esta primera parte de la charla es hablar sobre este módulo de la fortaleza interior, hablar sobre qué significa la fortaleza interior. Tenemos el desafío de hacerlo en 40 minutos, 35 minutos, así que vamos a ir conversando entre todos para llegar a unas buenas conclusiones. Y yo quiero partir con algunas preguntas, yo quiero partir con algunas preguntas acerca de este tema de la fortaleza interior, que también está muy de moda hablarlo hoy día, ¿no es cierto? Hoy por hoy escuchamos en muchos lugares, libros, conferencias, charlas que hablan sobre la fortaleza, sobre la resiliencia, que también está muy, muy hablada. Escuchamos muchísimo también sobre el coraje, sobre el poder interior, el poder personal. Pero antes de pensar o antes de intentar llegar a la respuesta de dónde sacamos esa fuerza, preguntémonos para qué queremos ser más fuertes. ¿Qué tal si empezamos por ahí? Esto es como la gente que dice, necesito tiempo, quiero más tiempo. Y cuando uno le pregunta, ¿para qué quieres más tiempo? A veces se quedan un poco en blanco. Como decía, hay un filósofo que se llama Séneca, que él decía que a veces queremos más tiempo para seguir perdiendo el tiempo. Y entonces, ¿para qué queremos fuerza? ¿Para qué queremos más fuerza? ¿Para qué queremos ser más fuertes? Lo pregunto libremente. ¿Para qué queremos ser más fuertes en la vida? ¿Por qué la gente siempre está hablando de que es importante cultivar, desarrollar una fortaleza interior? ¿Para qué queremos ser más fuertes? Para ser más resilientes. ¿Para qué? Para ser más resilientes. ¿Para qué? Para poder hablar más sobre los problemas. Ok, ahí hay una buena respuesta para los problemas, para las situaciones, para los desafíos que vienen en la vida, ¿no es cierto? Esa es una. ¿Para poder vencer los miedos? Vencer los miedos, que es otra, ¿no es cierto? ¿Para qué escuché algo? ¿Qué decían? ¿Para hacerle frente a los problemas? Para hacerle frente a los desafíos. Sí, creo que por ahí va la respuesta obvia, ¿no es cierto? O sea, obviamente la vida tiene muchos desafíos, tiene muchas situaciones que nos va a presentar y que van a salir nuestros miedos frente a ellas. Bueno, sí, ahí muchas veces necesitamos fuerza. Es cierto, está muy claro. Pero pensemos en lo siguiente. Pensemos en lo siguiente. Si todos estamos de acuerdo en que tenemos que ser más fuertes, si todos estamos de acuerdo en que la vida es precisamente una serie de experiencias que nos exigen quizás cada vez desarrollar más y más fortaleza, de repente no sería bueno pensar en que hay varios tipos de fortaleza. De repente no sería interesante pensar en que hay varios tipos de ser, digamos, de demostrar esta fortaleza. Hay diferentes formas de ser fuerte. Porque ¿cuál es la idea de esta persona que nosotros idealizamos como una persona fuerte, como una persona que tiene fuerza interior? ¿Cómo la imaginamos? Viene un problema y no se pone triste, no se derrumba, le hace frente, levanta el puño en alto y sale adelante victorioso y esa es la fuerza. Y ese es un poco el modelo que probablemente está en el inconsciente colectivo de lo que significa ser fuerte. Y a eso vamos a reflexionarlo un poquito. Porque sí, es cierto, la fuerza tiene que ver con la victoria, la fuerza tiene que ver con la posibilidad de salir adelante. Pero, díganme ustedes, ¿siempre se puede estar así? Puño en alto, cara al viento, vamos para adelante, a mí no me tumba nada. ¿Siempre se puede estar así? ¿Es la única manera de ser fuerte? Ok. Bueno, ahí lo que estás hablando es de una de las formas de demostrar fortaleza que es la aceptación. Esto es como, sí, 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 un poco en línea de lo que tú dices, como decía el Buda, el dolor es parte de la vida, el sufrimiento sí es opcional, decía, muy interesante. Sí, va por ahí, aceptarlo es parte de, sí, es un poco también lo que tú decías. Sí, 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 plantar cara, aceptar errores, no es cierto. Creo que alguien más iba por acá, tú creo que ibas a levantar la mano. Ok. Pasar ese sentimiento, esa emoción que se presenta en el momento, no actuar con esa emoción, sino pasarla, espiarla y luego se acaba de comunicar los sentidos y la emocionalidad. Ok. Vamos a menos, todos estamos yendo por el camino de aceptar las situaciones de la vida. Y esa es una de las primeras fortalezas que creo que es importante entenderla como fortaleza, es decir, es una primera capacidad del ser humano de no solamente entender que sí, bueno, la vida es un montón de desafíos, la vida es un montón de experiencias, no, bueno, como decías tú, la vida tiene idas y vueltas, la vida tiene altibajos, la vida tiene las dos cosas, y la fortaleza ni siquiera está en empezar a vencerlas, empezar a hacerles frente, la fortaleza está en aceptar que la vida es así. Esa es una primera fortaleza. Y esa fortaleza no es el músculo que se levanta, no es el puño en alto, es la sabiduría de entender la naturaleza de la vida. Por eso los griegos, nosotros en Nueva Acrópolis, dentro del curso de Conocente a ti mismo, hablamos muchísimo sobre la filosofía griega, los griegos decían que una parte de la fortaleza, una parte de la fuerza en el ser humano viene de su conocimiento de la vida. Cuando uno conoce la vida, cuando uno conoce, por ejemplo, las leyes de la vida, la vida que puede ser cambiante, la vida que puede ser de manera tan diversamente, no sé, movida a nivel emocional, a nivel mental, a nivel de las situaciones que vivimos, cuando uno conoce esa naturaleza, diríamos en algunas palabras también de las personas que suelen decirlo a los más jóvenes, cuando uno tiene experiencia de vida, sí o no que el tan solo hecho de conocer un poquito sobre la vida, nos hace fuertes. Pero no esa fuerza que dice, ah, yo soy fuerte, yo soy poderoso, es una fuerza serena. Es esa fuerza que a veces de pronto hemos visto en estas películas, en esas anécdotas de artes marciales, han visto, cuando de pronto hay un ancianito, que es el maestro, que está así todo chiquito, y de pronto viene alguien y lo desafía, maestro, yo quiero enfrentarme a usted, y el maestro está ahí, chiquitito, bajito, y le dice, ok, porque yo tengo mucho poder, y demuestro todas las artes que sabe ver con su espada, y el maestro, muy tranquilo, muy chiquito. Y en esas anécdotas, en estas películas, se muestra cómo, con un solo movimiento, muchas veces él es quien sabe enfrentar mejor la situación que el otro que está siendo aspaviento de su fuerza. Entonces, esta primera fuerza, o este primer tipo de fuerza al que les quiero hablar es ese, esa fuerza que viene no simplemente de una actitud emocional, motivacional, sino de una fuerza que viene a partir del conocimiento de las cosas, del conocimiento profundo de la vida. Conocer la vida, conocer las cosas, conocer la naturaleza humana nos da fuerza, pero vuelvo a repetir, no esa fuerza invencible, imparable, no, esa fuerza serena. La sabiduría, la fuerza serena, la fuerza que te permite no alterarte frente a las situaciones, la fuerza que te permite aceptar lo que muchos de ustedes estaban diciendo, porque comprendo, la comprensión de la vida nos lleva a tener la fortaleza y la serenidad. ¿De acuerdo? Y aquí les quiero traer una anécdota, esta es una anécdota histórica, se cuenta que cuando Alejandro Magno, debemos haber escuchado todos, una vez Alejandro Magno, este conquistador que se expandió desde Grecia hacia todo el oriente y quería conquistar el mundo, jovencito, 18, 19 años, y el tipo era imparable. O sea, uno diría, esa es la fuerza encarnada, el tipo no lo paraba nadie. 19 años, guiando ejércitos de 35 mil personas, conquistando Asia, ¿no? Y cuando llega a la India, después de haber conquistado uno y otro pueblo, se encuentra con un rey, un rey muchísimo mayor que él, en la India, con toda esa herencia, imagínense, ¿no? Toda la herencia de la filosofía de la India, y lo invita a conversar. Y le dice, mira, Alejandro, yo sé que tú me vas a conquistar, yo sé que tú vas a entrar al pueblo y lo vas a conquistar, sí. Pero hay una diferencia, le dice, entre tu forma de avanzar por la vida y mi forma de avanzar por la vida. Tu fuerza es como el rayo, le dice, ¿no? Tu fuerza es como el rayo. Viene, rompe, irrumpe, hace ruido, demuestra, es llamativo, pero es fugaz. Así como viene, se va. ¿Cuántos de los pueblos que has conquistado los estás gobernando? Me pregunto. ¿Cuántos de los pueblos que has conquistado tienen orden? ¿Están realmente dominados? ¿Están realmente organizados? ¿O simplemente has pasado como un rayo demostrando la fuerza y sigues demostrando fuerza sin realmente dominar lo que tienes? Esa es la diferencia entre tú y yo, le dice, ¿no? Tú tienes una fuerza que es como el rayo, yo tengo una fuerza que es como el mar, le dice. Mi fuerza es como el mar porque absorbe todo lo que viene y lo calma. Viene una roca, el mar se agita un rato y después se calma. Viene un gran oleaje, se agita un rato y después se calma. Y ese es el mar profundo, hondo, viejo, ¿no? Viejo no en edad, viejo en sabiduría. Y le explica esa diferencia, ¿no? Alejandro evidentemente se queda sorprendido, nadie le había hablado así en su vida. Y es un poco lo que yo quería iniciar diciéndoles esta diferencia entre la fuerza que puede ser ese rayo imparable y esta fuerza más honda que viene producto de conocer la vida, producto de conocernos a nosotros. ¿Me dejo entender hasta aquí? ¿Estamos claros? ¿Distinguimos los dos tipos de fuerza? Quiero que nosotros hagamos un ejercicio de quizás memoria, imaginación. Acuérdense cómo eran de repente hace unos 10, 15 años. Bueno, si algunos retroceden 20 años de repente ya no tienen mucha conciencia, ¿no? Porque veo gente muy joven y me alegra bastante. Pero a ver, retrocedamos a cuando éramos recién, recién adolescentes. ¿No se sentían así como el rayo? ¿No se sentían con esa fuerza del rayo capaz de comerse el mundo, ¿no? Y querían llevarse por encima todo y iban a hacer muchas cosas en la vida, iban a conquistar muchas cosas, ¿no? Bueno, uno diría, ¿qué pasó? ¿Perdimos esa fuerza? De repente en algunas partes la tenemos todavía, ¿sí? Pero en otras partes quizás esa fuerza se ha transformado más a este elemento del mar que hablábamos en el ejemplo, ¿no? Quizás esa fuerza se ha terminado de convertir en una madurez que nos ha permitido entender que a lo mejor esa fuerza, ese ímpetu, está sujeto a los movimientos de la vida, está sujeto a los aprendizajes, está sujeto a las mil y un cosas que pueden pasar y no están en nuestras manos. Y quizás de lo que antes queríamos conquistar el mundo, ahora estamos aquí sentados porque queremos conquistarnos a nosotros mismos. Porque hemos entendido que por ahí va el camino. Y esa es la fuerza de la madurez, esa es la fuerza de la sabiduría. No es una fuerza, como decíamos, imparable, no es una fuerza de repente que se publicite y se nombre y se llame, no, no, no. Es una fuerza serena. El verdadero hombre fuerte, decían los espartanos, deben haber ustedes escuchado también de los espartanos, el verdadero hombre fuerte no necesita decir que es fuerte. Lo demuestra, cuando camina, cuando hace las cosas, cuando habla, cuando mira, esa es la verdadera fortaleza. Si ante un problema lo que yo tengo que hacer es, me voy a motivar, esto no me puede vencer, a mí no me vence nadie, me leo mis libritos de motivación, me escucho mis frases, me pongo mi música y me activo, y hago todo eso para sentir que soy fuerte, significa que a lo mejor no soy tan fuerte. Porque si lo fuera no necesitaría eso, estaría sereno frente al problema, cara a cara, como estos maestros orientales, anciano, sereno, fijo. Ahora, no quiere decir, y no estoy pinchando los globos, si queremos ponernos música inspiradora, si queremos leer poemas inspiradores, hay muchos y es muy bonito, pero reflexionemos, si es que lo que estamos buscando es porque queremos inspirarnos o porque sentimos ese vacío y esa necesidad de llenarlo. Vuelvo a repetir, la imagen del hombre fuerte, la verdadera fortaleza en el ser humano, está en la serenidad que tiene a partir de que comprende la vida, que comprende las cosas. ¿De acuerdo? Esto es un tipo de fuerza, la fuerza, vamos a llamarle así, la fuerza serena. ¿Bien? La fuerza serena, la fuerza calma, la fuerza madura, podríamos llamarla así. Ahora, esto de repente a muchos de nosotros nos podrá sonar aburrido, porque uno dice, ¿y dónde está la fuerza que me va a permitir terminar la carrera, hacer una cosa, emprender un proyecto, salir de viaje? ¿Dónde está la aventura? ¿Dónde está ese sentido de creer en el imposible? ¿Dónde está esa posibilidad de, como ustedes decían, por ejemplo, ahí, vencer los miedos? ¿Dónde está? Esa es otra forma de ser fuerte y ahí hay que tener mucho cuidado, porque les voy a mostrar algunas formas de confundir nuestras fuerzas. Cuando tenemos cólera, ¿tenemos fuerza? ¿Una persona con cólera tiene fuerza? Bueno, creo que no he tenido cólera nunca, porque... Cuando una persona tiene cólera, díganme ustedes, si no, se llena de mucha fuerza y hay gente que por cólera ha hecho muchas cosas que de repente su olito no hacía. ¿No? Claro, no se domina para nada. Pero imagínense, ¿no? De pronto tengo una persona, y eso es caso de la vida real, ¿eh? Una persona al costado, oye, un favor, ¿me puedes ayudar? Necesito una cosa. No, 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 no puedo, mira, necesito irme a otro lado. Ahí hay alguien que está a punto de darme cólera. No, mentira. Bien, imagínense, ¿no? Yo le pido un favor a alguien y le digo, oye, un favor, necesito hacer algo. Y esta persona me dice, no, mira, no puedo, que no sé qué. Uy, pero ya no te preocupes, voy a encontrar a alguien mejor, que sí está bien dispuesto y que sabe hacer mejor, y seguramente hace mejor las cosas que tú. Por orgullo y por cólera, de repente esa persona hace el doble de lo que yo le estoy pidiendo. ¿Sí? Y es así, a veces, cuando de pronto nos recriminan y nos corrigen un error, y nos da cólera, no nos da fuerza para hacerlo muchísimo mejor. ¿Sí? Cuando la gente, por ejemplo, los deportistas, pierden un partido y de cólera no entrenan y entrenan por pura cólera para poder transformar eso en una victoria, Bueno, esto es algo que nosotros, en el programa del curso de filosofía, le llamamos aliados oscuros. ¿Ya? Así como suena, así un poco raro, pero aliados oscuros. Lo llamamos aliado oscuro a ese elemento que habita en nuestro interior y que aparentemente es un aliado. ¿Sí? La fuerza que viene de la cólera, la fuerza que viene del orgullo herido, por ejemplo. ¿Cuántos han estado con el orgullo herido y de pronto han cambiado su vida? Hay gente que está en una relación, la dejan, la abandonan, ¿no? Se acaba la relación y, uy, no, como me dejó, ahora voy a ser mucho más bonita, mucho más bonito, voy a pintar el pelo, voy a ser... Orgullo herido. Es una renovación increíble que se puede tomar orgullo herido. Entonces, hay cosas, ¿ya? La cólera, el orgullo herido, habrá también, por ejemplo, la vanidad, habrá, por ejemplo, también el miedo al que dirán, habrá, por ejemplo, el sentido de competencia. Hay muchos elementos que aparentemente nos dan fuerza, que sirven como combustible para hacer muchas cosas en la vida, pero que a la larga, en el tiempo, lo que van generando, es un poco lo que tú decías, la pérdida de dominio sobre uno mismo. Metafóricamente diríamos que es casi, casi como una droga, porque si no siento cólera, si no me hieren en el orgullo, no me motivo. Y hay gente que utiliza esto incluso como técnicas de liderazgo, ¿no? Le dicen, eres un desgraciado, no sabes esas las cosas buenas, responde bien, y la otra persona, uy, se motiva. Y en verdad lo que estamos haciendo es alimentar una especie de droga psicológica. ¿Sí? Y claro, no digo que estemos en esos instantes, no digo que estemos en esas instancias, pero sí digo que reflexionemos sobre, en el momento en el que yo recurro mi fuerza, ¿de dónde está saliendo esa fuerza? ¿De qué lugar de mí está saliendo esa fuerza? ¿De mis miedos? Y que por lo tanto, como le tengo tanto miedo a una situación, me escapo y me escapo, pero con todo hacia otro lado, ¿sí? Viene del qué dirán, y entonces, porque me da miedo, ¿qué dirán? Me lanzo y hago las cosas que a lo mejor yo solito no haría. De la cólera, del orgullo herido que hablábamos, del sentido de competencia, ¿de dónde viene mi fuerza? Esa energía, ese ímpetu, esa aventura, ese sentido de fortaleza que tengo, ¿de dónde viene? Es muy bueno hacerse esa pregunta, es muy bueno hacerse esa pregunta, porque como decía en la filosofía oriental, dentro de la mente humana hay muchas voces que hablan al mismo tiempo. Y está claro, la voz interior, la voz serena, lo que también en la India le conocen como el maestro interior, pero también está la voz del que dirán, también está la voz del orgullo herido, el pero ¿cómo te van a hacer eso? También está la voz de la cólera que dice, a mí no me van a decir esto y voy a salir con todo. Es decir, hay muchas voces dentro de nosotros, y es de sabios aprender a reconocer quién me está hablando y a quién le estoy haciendo caso, porque efectivamente uno por cólera puede hacer muchas cosas, uno por rabia puede hacer muchas cosas, orgullo herido puede hacer muchas cosas, miedo al que dirán puede hacer muchas cosas, pero a la larga nos desgasta, como decíamos, nos hace perder el centro de nosotros mismos, nos hace perder el dominio de las cosas que hacemos y sobre todo nos vamos acostumbrando, si no es así, no podemos hacer mucho, ¿de acuerdo? Entonces, yo les voy a ir dejando así como las preguntas sueltas, porque tenemos 40 minutos y entonces, evidentemente todo esto se desarrolla en el curso de Conocer y Tecnología, pero les voy a ir dejando así como las preguntas abiertas, porque claro, es interesante preguntarse, ¿de dónde viene mi fuerza? ¿De qué parte de mí? ¿Es auténticamente mía? ¿Soy auténticamente yo? ¿O es alguna inseguridad mía que me está motivando a salir hacia adelante? ¿Estamos? ¿Se entiende? Lo distinguen. ¿Sí? ¿Lo podemos distinguir? Bien. Y ahora, les quiero hablar sobre otro aspecto de la fuerza, porque hemos hablado ya de esta fuerza serena, de esta forma de ser fuerte, que es estar sereno, estar tranquilo, comprender la vida a partir de una madurez. También hemos hablado de que hay muchos tipos falsos de fuerza, hay muchas formas equivocadas de ser fuerte. Pero también quisiera que hablemos sobre lo que significa, ya en el día a día, ese sentido que hablábamos hace un ratito de la aventura. Esa posibilidad de, de verdad, enfrentarse a los miedos. Esa posibilidad de enfrentarse a las dificultades de la vida, enfrentarse a los desafíos que vienen de la vida. ¿De acuerdo? Todos, alguna vez, deben haber escuchado hablar del famoso FODA. ¿Sí? No es la intención de estallarla, hacer un FODA, y decirles que todos tenemos que hacer potencialidades y fortalezas, y amenazas y debilidades. No es exactamente la intención de este momento. Pero sí, pero sí, les quiero comentar algo, y es que la verdadera, digámoslo así, fortaleza interior, la verdadera fortaleza interior del ser humano, viene a partir de una práctica. Viene a partir de una práctica. ¿Sí? Es decir, ¿qué necesitamos hacer? ¿Qué necesitamos practicar? ¿Qué cosas necesitamos repetir para ser cada vez más fuertes? No físicamente, evidentemente, para que no me respondan ejercicios, sino psicológicamente, espiritualmente, interiormente. ¿A fuerza de qué repeticiones es que nos hacemos fuertes? Si vienen personas y dicen, mira, quiero ser fuerte interiormente, quiero tener elementos para enfrentarme a las dificultades de la vida, quiero tener elementos para vencer los miedos, quiero tener elementos para no quedarme atrás cuando las situaciones se ponen complicadas. ¿Qué le decimos que haga? ¿Perdón? Recordar nuestras metas para que nos motiven. Sí, puede ser una forma. Conocerse a sí mismo es otra respuesta que tiene que ver mucho con la primera fortaleza. Tomando el ejemplo de los ejercicios, suponiendo que yo quiero cargar 100 kilos, no voy a llegar a 100 kilos si tengo que darlo 5 años. Entonces, para llegar a tener fuerza para los problemas, tienes que resolver los problemas más pequeños en tu vida, hacer saber hacer el esfuerzo para poder llegar a los problemas más grandes. Sí. Con tu respuesta voy a hablar, entre paréntesis, no es un tipo de fuerza, pero digamos es un buen aliado y es algo que se llama las pequeñas victorias. No sé si es un término que alguna vez han escuchado, pero esto lo mencionan incluso hasta en estadística. Es más fácil que una persona consiga éxitos o victorias en su vida cuando tiene una seguidilla de cosas que hace bien, cuando al revés, le va mal, le va mal, es más probable que le vaya mal. ¿Sí? ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, imagínense, ¿no? ¿Alguna vez no se han propuesto hacer algo en la vida? Chiquitito, ¿no? Hoy día voy a ir al gimnasio, hoy día voy a leer el libro, hoy día voy a conversar con esta persona y de pronto A o B no lo hicieron. ¿Sí? Pasó A, B, C, situaciones y no lo hicieron. ¿Sí? ¿Cómo se siente uno después de esa situación? No digo que no se deprima, pero no se siente muy bien, ¿no es cierto? No se siente muy bien poner cosas en la lista y no tacharlas. Al contrario, ¿cómo se siente los que manejan alguna lista de pendientes? ¿Cómo se siente ponerle la línea al pendiente? Veo sonrisas en sus rostros, ¿no? O sea, se siente muy bien, ¿no? Se siente muy bien. Pero esa fortaleza de la que estoy hablando viene a partir de ese tachar el pendiente o lo que yo les decía como concepto, las pequeñas victorias. Es decir, si yo me propongo desayunar a una hora, tender mi cama, hablar con esta persona, llegar temprano, son cositas pequeñitas, pequeñitas, pero que la suma me va dando confianza. La suma me va diciendo, sí, mira, lo puedo hacer. Cada cosa que me propongo la puedo hacer. Al contrario, si voy sumando pequeñas derrotas, lo más probable es que el mensaje que esté reforzando es, no puedo, porque siempre que me propongo no lo hago. Y hay gente que vive así, ¿no? Me voy a inscribir al gimnasio para después no ir. O voy a decir que llego temprano, pero ya sé que no. O sea, y hay gente que ya lo tiene programado. Entonces, bueno, ese es un paréntesis, porque de eso no les iba a hablar, pero me ha hecho salir con tu respuesta. De lo que les iba a hablar, que es evidentemente algo relacionado, es de los límites de nuestra fuerza. Los límites de nuestra fuerza. ¿A qué voy? Cuando hemos empezado algún proyecto, alguna vez, cuando hemos empezado alguna nueva aventura, alguna nueva situación, alguna nueva experiencia en nuestra vida, ¿cómo era nuestro sentir a nivel emocional? ¿Cómo se siente uno cuando empieza cosas? La palabra clave es esta, ¿no? Emocionado. Es decir, lo que nos está moviendo en ese primer instante, en ese inicio, son las emociones. Son las emociones. Uno está emocionado, uno está ansioso muchas veces, uno quiere hacer cosas, está ilusionado, ¿verdad? Pasa con cualquier inicio. Pasa en el inicio de año escolar, en el inicio de un curso, pasa en el inicio de una relación, pasa en el inicio de cualquier cosa. Los inicios, como decían los romanos, tienen una magia. Y si uno sabe tomar esa magia, pues, avanza bastante, bastante, sí. Pero, ¿cuánto puede durar esa gasolina? No hay un momento en el que de pronto nos llega esta famosa frase que dice, ya no me emociona como al inicio. Y entonces ahí es bueno preguntarse si es que yo estaba ahí por emoción o por otras razones un poquito más altas que netamente emocionales. ¿Bien? Porque ese es el secreto de este estilo de fuerza, que si solamente nos acostumbramos a movernos con la fuerza emocional, si solamente nos acostumbramos a utilizar la fuerza de las emociones, va a llegar un momento en el que esa misma fuerza agote su combustible. Porque las emociones, díganme ustedes, no son variables. ¿Sí? ¿Cuántas emociones podemos llegar a sentir en un día? Muchísimas. Y a veces no dependen de nosotros. Salimos, hay tráfico. ¡Ah! No soy yo, era el tráfico. Es el impacto que genera esa situación externa en mí. Las emociones son así. Las emociones son así. Se mueven de muchas maneras. En la Grecia antigua las representaban con el viento. Con el viento. Porque las emociones son así. Se mueven según el viento. Todos los que han venido van a tener beca gratis en el curso de Conocer a ti mismo. ¡Ah! Alegría, ¿no? Mentira. ¡Ah! Tristeza. O sea, las emociones reaccionan así. ¿De acuerdo? Las emociones se mueven de esa manera. Se mueven de esa manera. ¿Sí? Ante las situaciones que vimos. Entonces, confiar en esa fuerza, imagínense, es como lanzarse a alta mar confiando en las corrientes de aire que no conocemos cómo se mueven, ni van, ni vienen. Entonces, confiar solamente en la fuerza emocional para hacer las cosas que hacemos es un poco peligroso porque tarde o temprano se acaba ese combustible. Hay una figurita muy clásica en el mundo romano, en el mundo griego también, de representar la psique humana, o digamos, la mente y las emociones humanas. Ellos representaban a las emociones, especialmente, como una mariposa. ¿Sí? ¿Por qué con una mariposa? ¿Alguna vez han intentado atrapar una mariposa? ¿Sí? Es casi imposible, ¿no? O sea, uno está acá, por acá, por acá. Bueno, más o menos así es nuestro mundo mental y nuestro mundo emocional. Un ratito está acá, se emociona y después va otro color. ¡Ah! Más emocionante. Y después va otro más emocionante. Y después va otro más emocionante. Y después va otro más emocionante. Y de pronto, de tanto en tanto que saltamos de flor en flor, estamos siendo inconstantes en las cosas que nos hemos propuesto. ¿Y por qué? No porque creamos que somos inconstantes, sino porque en algún momento decimos, ya no me llama la atención como al inicio. Ya no me motiva tanto, ya no me emociona tanto. Ahora, me emociona más otra cosa. ¿Sí? Y hay gente que vive así, saltando de flor en flor. Como el inicio, esta anécdota que les conté de Alejandro Magno, ¿no? Conquistando, pueblo en pueblo, pero nunca se quedaba a gobernar en ningún pueblo. Entonces, esto que estoy diciendo tiene que ver con aprender a desarrollar una fuerza que va más allá de las emociones. Que va más allá de las emociones. Porque las emociones tienen un límite. Y ese límite es cuando ya no nos gusta. Cuando no me gusta, ¡uy! Hay una pared. Hacemos las cosas hasta que nos gustan. Cuando no nos gustan, empezamos a encontrar las primeras barreras. Díganme ustedes, no han querido aprender, ¿cuántos de ustedes han querido aprender un instrumento alguna vez en la vida? Levanten la mano, levanten la mano. ¿Cuántos han querido aprender un instrumento? ¿Cuántos lo siguen aprendiendo hasta el día de hoy? Ya bajó el porcentaje. ¿Sí? No quiero hacer ninguna leña del árbol caído, pero yo mismo también estoy en esa bolsa en la que de pronto un día uno se da cuenta que para aprender un instrumento necesita practicar y no las músicas ni las melodías, sino los ejercicios que son notitas. Y ahí la cosa ya no es tan emocionante. ¿Cuántas cosas en la vida son así, no? Emocionantes al inicio y cuando nos damos cuenta de lo que realmente se tiene que hacer, pues la cosa pierde un poquito de emoción. Ahora, no digo que haya que persistir en todas esas ilusiones, no digo que haya que persistir en todas esas cosas que nos emocionan y después uno se da cuenta que no, porque a veces es bueno dejar eso que nos emocionaba y luego no, a veces sí es bueno, pero a veces se convierte en un límite y no podemos hacer las cosas si no nos emocionan. Ese es un límite. Ese es un límite. No podemos hacer las cosas si no nos gustan. Eso es un límite. Giorno Bruno, que es un filósofo del Renacimiento, él decía que los seres humanos comunes tienen como limitación el me gusta y no me gusta. Los seres humanos diferentes, extraordinarios, sabios, conscientes, decía él, pueden ir más allá del me gusta o no me gusta, y él decía infantil. Porque ese me gusta o no me gusta es infantil. Y voy a traerles un ejemplo que suelo poner en las clases que tengo ahí con los estudiantes, con los grupos de conocerte a ti mismo. Hay un ejemplo que siempre les pongo y es, a ver, imaginemos que traemos acá a un niño, un niño que está mal de la garganta, y le preguntamos, a ver, tú estás mal de la garganta, ¿quieres helado de chocolate o quieres jarabe? ¿Qué nos va a decir? Difícilmente nos diga, mira, la verdad me muero, me muero por el helado de chocolate, pero soy consciente que necesito jarabe. No, o sea, nos va a decir, dame el helado. Para él lo que guía la vida es el gusto. Si me gusta está bien, si no me gusta está mal. Un adulto, un adulto, entre comillas, ¿qué elegiría? ¿Qué debería elegir? El jarabe. Y diría, sí, ¿no? Lo mismo. No me gusta, es feo, pero lo elijo. Porque sé que está bien. Ahora, en otras situaciones de la vida, ¿cuántas veces nos quedamos como el niño? Que donde es así sabor jarabe, no, no voy. Que donde es una situación que exige esfuerzo, que exige un poquito más de disciplina, que exige de repente que sobrepase este tema del me gusta, no me gusta, ya no me gusta tanto, ya no me motiva tanto, ya no estoy tan inspirado, ya no estoy tan motivado. Entonces, vuelvo a repetir, el secreto es ir más allá de la fuerza emocional. El secreto es aprender a desarrollar lo que también nosotros en Nueva Cópoles hablamos de la fuerza de la voluntad. Que no es solamente esa fuerza para levantarse temprano, no es esa fuerza para ganar el cuarto, no, no. La fuerza de voluntad es la capacidad de dominarse a sí mismo. Fíjense lo que voy a decir. Soy tan fuerte, soy tan fuerte, que puedo hacer incluso lo que no me gusta. ¿Qué tal si lo vemos así? O sea, tengo tanto dominio interior que a pesar de que me ponen algo al frente que no me gusta, igual lo puedo hacer. Esto no es ser un robot, esto no es ser un autómata, no, es tener un altísimo dominio de mí mismo y poner encima lo que debe ser que lo que me gusta. Nietzsche, que es otro filósofo alemán, él decía, ¿no? Bueno, él hablaba de los guerreros, ¿no? Él decía, a un buen guerrero le suena mejor el yo debo que el yo quiero. Dejad el yo quiero para los niños infantiles, decía él también. Ahora, en la vida a veces somos así, los niños infantiles, ¿no? Yo quiero, me gusta, ya no me gusta, me voy para otro lado. Entonces, es importante, es necesario que nosotros como seres humanos aprendamos a desarrollar esa fuerza allá de las emociones. Y esto tiene que ver, vuelvo a repetir, con el dominio de uno mismo. Con el entender que además de las emociones hay otros planos muy poderosos en el interior del ser humano. Este es un tema que se llama las siete dimensiones del ser humano. Dentro de las siete, las emociones son el número tres. Fíjense, el número tres, en el orden de abajo para arriba es el número tres. Arriba de las emociones hay cuatro más, muchísimo más fuertes que las emociones. Pero no los conocemos mucho, no los entrenamos mucho. Entonces, como les decía, les voy a dejar un poco las preguntas abiertas porque no voy a poder responder a todas, pero esta, digamos, esta enseñanza que nos habla de la fortaleza interior no viene de las emociones, viene de otros lados. Viene a partir del coraje o el carácter que yo haya desarrollado sobre mí mismo para dominar todos mis impulsos, incluyendo las emociones, porque hay muchas otras cosas que a veces hay que enderezar o dominar. Pero a partir de que yo hago eso, a partir de que yo entreno mi poder, a partir de que yo entreno el poder de dominarme, puedo después también dominar las emociones. Es todo un trabajo, evidentemente, pero el secreto parte de creer que las emociones no son ni la última voz, ni el último juez, ni la última decisión dentro de nuestra vida. Son uno más, uno más. Hay que escucharlo. Bueno, no te gusta, pero igual lo haces. Eso es un hombre consciente. Y bueno, como decía Diego, ahora en esta parte tenemos un intermedio donde sí van a poder hacer un montón de preguntas porque ahí afuera, en el patio, hemos organizado unas mesitas con varios profesores de acá de filosofía de Nueva Acrópolis. Ahí Diego les va a explicar cómo es. Pero ahí van a tener la oportunidad de hacer todas las preguntas que quieran porque estoy seguro que algunos de ustedes tienen varias preguntas. Pero el resumen, la intención de esta primera parte es reflexionar que la fuerza no es una sola. Hay muchas formas de ser fuerte, hay muchas formas de entender la fuerza y no es solamente esto que está de moda de ponerse un escudo, yo resisto la vida, yo resisto los problemas. No, la fortaleza verdadera viene de la sabiduría y por lo tanto nos hace serenos más que impulsivos y de este dominio interior que nos da la posibilidad de ir más allá de las emociones.